¡Oh, yeah! El día de hoy Warner anuncia que para su plataforma streaming HBO Max, que está por lanzarse próximamente, no solo anexarán todo el catálogo de las compañías pertenecientes a Warner, así como igual la semana pasada se anunció la edición de las películas de Estudios Ghibli, sino que igual en su catálogo de Cartoon Network anunciaron el regreso de forma exclusiva de esta serie a su plataforma virtual. Hora de Aventura regresará pero no en forma de serie o miniserie. Tal como se anunció, serán cuatro especiales de una hora que se irán lanzando a lo largo de 2020. El título de todo el conjunto se llamará Hora de Aventura Tierras Distantes y lleva por sinopsis que Finn y Jake buscarán corregir viejos errores mientras luchan nuevamente juntos contra el mal. Cada uno de los especiales girará en torno a un personaje distinto en una historia diferente pero también conectada. El primer especial girará en torno a Vimo, que deberá lidiar con una emergencia espacial y solo él puede salvar el día. El segundo especial girará en torno a Marceline y Dulce Princesa, en una aventura juntas donde seguiremos su historia vista al final del capítulo último, con ellas siendo pareja ahora. El tercer especial girará en torno a Mentita, donde deberá dominar por completo las artes oscuras ya que se le inculpa de un crimen, por lo que deberá ponerse a prueba para dejar en claro su inocencia. Y el cuarto y último especial se llamará Together Again, donde no se ha dado sinopsis de su trama, solo el hecho de que girará en torno a Finn y Jake, donde tras reencontrarse, deberán embarcarse en una aventura que pondrá a prueba todo lo que creían conocer. El director Rob Sorcher concluye con que esta es una nueva y emocionante manera de explorar el mundo de esta caricatura y que no puede esperar a que los fans sigan estas cuatro importantes historias. Cronológicamente, el mundo de U es devastado por razones que como espectadores desconocemos y el último frame que logramos tener de la serie es donde la reencarnación de Finn y Jake consiguen la espada del mismo, dando a entender que las aventuras nunca cesan. Será interesante ver si tocan el tema de este futuro aún más apocalíptico y qué papel tuvieron los protagonistas que conocemos en ello. Ahora solo queda esperar el lanzamiento de HBO Max, que cada vez su catálogo va creciendo más y más. ¿Y tú? ¿Qué esperas de este regreso de Finn y Jake? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ha ayudado bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.